Bienvenidos a un nuevo capítulo de Vintage O'Líder Garage ¿Qué estamos haciendo? Estamos tratando de arrancar el... Yo y ellos quieren acusar el flag La realidad es que llegó Juan y quisimos... Se van de esas cosas y vuelven a las raíces Les quisimos mostrar que tenemos el 50% de los autos de Vintage O'Líder en marcha Claro Por lo menos en marcha En el backstage, bueno yo llegué con el Torino Juan hizo el test drive No, eso no Dice la prueba de Richard Rawlings Quemó caucho, bloqueó las ruedas, llegamos y no se prendió el cuello Pasó el cuello Vos pusiste en marcha... ¿Pusimos el marcha aquel? El FIA El FIA Eso es fácil Claro Y bueno y ahora estamos acá Y ahora estamos... La idea no es solamente poner marcha Es salir a hacer el test drive Y no que frene No, frene, frene creo Y que nos lleve a algún lugar, exacto Perfecto Del punto A a punto B Y volver ¿Por qué no firmás el escape como está agarrado? Yo nunca vi una cosa así en mi vida Vintage Jolien Spec Cuando pensé que lo había visto todo No, lo que tenemos que hacer acá Es agujeriar Y rehacer la rosca de este Y sacarle el espárrago de este Lo más probable es que cortemos el precinto Y le pongamos alambre Las llaves las tengo en la mano ¿Te manda un Chovini? ¿Eh? ¿Mandale que te manda? ¿Por qué esto se encende? Ya le mandé, ya le mandé ¡No, no, no! ¡Púdale, púdale! ¡Púdale, púdale, púdale! ¡Púdale, púdale, púdale, púdale! ¡Púdale, púdale, púdale, púdale! Dísimo quinto intento ¿Dónde está el botón? Aquí está ¿Llegó? Bueno Ya lo tenemos en marcha Teníamos un problema con el positivo De la bobina Así que lo Lo puenteamos Y bueno Acá está ronroneando Bueno Tentamos Elegimos una zona media complicada Pero bueno El ruido que hace Nos hace notar por lo menos No hace falta tocar bocina Nada 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 Ahí 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 ¡Vamos! Bueno, y hasta acá llegamos, ¿no? Estuvo bueno mientras duró Empezó a perder fuerza Ahora vamos a Ver si podemos llegar a inventar algo O si no, esperar a que se enfríe un poco No creo que sea la bomba de nafta Pero puede ser No, la bomba no es Si cuando le das arranque, tira nafta Tiraba recién Bueno, vamos a ver Algunos centímetros más tarde Bueno, nos volvemos a quedar Evidentemente tenemos un problema eléctrico acá En algún lugar de esto Porque cuando levanta un poco de temperatura falla Y falla cuando se suben las vueltas Así que El condensador la verdad nunca lo cambiamos Así que Vamos a ver Llegamos Hicimos varios Km dentro de todo Tres paradas después Así que bueno Primer salida 100% oficial Primer salida oficial Visitando acá a Fratelli Sí, fallando que parecía Juan decía que era un top fuel o no Una furia ¿Los agarramos trabajando? Sí Justo ahora no tanto Haciendo una barra moderna tipo Pancho Ricky A ver ¿Cuál? ¿Dónde? Acá Acá Claro Estructura Como está Y bueno Ir haciéndole cosas Locas Fíjense acá ¿De qué año era el taller en su momento? La casa es de data de 1910 Sí Y al lado tiene unos años menos Y fue taller en la época Fue taller Primero fue una carbonera y después fue taller Hermoso Bienvenidos a un nuevo capítulo de La realidad es el mismo que el anterior Ah, es verdad Tenés razón Es la continuación del video Tenés razón Entonces, ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente El vehículo salió de su primera vuelta ¿No? Hizo todo lo que tenía que hacer Tanto bien como mal Sí Nos llevó de punto A a punto B mal Pero nos llevó y nos trajo Sí Que eso no es menor Así que la idea de ahora es Ver De poder resolver el quilombo Calculamos que debe ser un tema de puesta a punto De distribuidor Vamos a revisar tema bomba de nafta Para evitar que tenga el retorno Porque tiene retorno de combustible O sea, se apaga y la nafta vuelve para atrás Y vamos a revisar lo que es el distribuidor A ver si le podemos dar Devolver esos caballos que está perdiendo Distribuidor, bovino, un par de cositas Vamos a ir viendo Vamos a mostrar el distribuidor afuera ¿Y cómo es? Porque es muy poco convencional Al resto de los distribuidores Que habrán visto ustedes Y tiene, pará ¿Y este tiene doble platino? Doble platino Este tiene uno Claro, o sea Originalmente viene con doble Y nosotros le sacamos uno Para que sea más simple De poner en marcha De hacer las pruebas iniciales Teóricamente debería andar bien con uno Pero bueno Vamos a ver Capaz que es una de las fallas que tiene Sí, a mí me parece que viene más de algo que se calienta Pero bueno, puede ser ¿El condensador? No sé El condensador de flujos Dale Mostrame en qué estás trabajando Mientras yo ordeno toda la macana Que hicimos En el video futuro Y o anterior Estaba desarmando una bomba Sí Para sacar las monedas Antirretorno Que acá tiene Hay que sacar estos dos tornillitos de acá Sí Y tiene esta Que es la de salida Digamos que va el carburador O sea que esta tendría que ser antirretorno Y acá abajo tenés otra Claro Lo que tenemos que ver O sea, la gasta Entraría por acá Está bien No, están bien orientadas ¿Y cómo se hace también orientadas? Porque esta Cuando apretás Se abre Mirá ¿Ves que cuando apretás se abre? Ahora la vamos acá Y vamos a ver Sí Porque capaz que Y la Nasta Entra por acá Baja Al diafragma Y vuelve a salir por ahí Y ahí funca Así que bueno Vamos a corroborar el estado De las Hay que agarrar De las 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 Bueno Diagnóstico Ambas Estaba No, ambas no Una Estaba mala Sí Y la otra Era Muy modernosa Digamos De plástico No, no Andaba Estaba funcional Sí Pero bueno Pero conseguimos dos Conseguimos dos Y dos De época Sí Con las Arandelitas Correspondientes Y estas dos Son nuevas De bronce De plástico Y son encima Las dos iguales Porque acá tenía Una de plástico Y una De aluminio Con el casquillo Sí, sí De las viejas O sea Sí, era vieja Pero no era Tan vieja como esta Sí Esta se nota la calidad Nada que ver El peso Ya te das cuenta Y encima Bueno, nada Funciona Y son todas No sé si de bronce O de qué son Sí, es de metal Con lo de adentro De baquelita Sí Bueno Y las dos arandelitas Otro detalle A tener en cuenta Esa chapita Tiene lado Así aprieta Si no No va a apretar Las monedas Así que bueno Ténganlo en cuenta Viene como Con una pancita Así que bueno Por otro lado Vamos a empezar A sacar el distribuidor Creo que Tenía dos tornillos De media Así que vamos a sacar Los dos tornillos La tapa Y vamos a sacar El distribuidor en sí Que está acá adelante Como ven Plaqueta Sacamos el distribuidor Ya lo desarmamos Pará ¿Y el rotor? El rotor Está allá ¿Lo puedo mostrar? Mostrar el parche El parche que andaba Estaba puesto en el auto Que debería mejorar Ahora ¿El otro rotor dónde estaba? Estaba el rotor Reparado Reparado Pegado Ahí está Así estaba andando el auto Y andaba Y la chapita ¿No? Fíjense de lo de atrás Que no sé si de una lata De una lata De que De De agurras Una lata que apareció Por ahí Bueno Con esto estaba funcionando el auto Y con esto pegado encima O sea que acá tenemos el primer quilombo Segundo tema Que ya sabemos que funciona Y que muchos lo usaron así Porque esto antiguamente era 6 volt Como estuvimos hablando con Emi Y tenía doble platino Sí Tiene un platino de este lado Y un platino de este lado Está armado con un solo platino Así que la idea es ponerle los dos platinos Aunque esté armado con 12 volt Pero bueno Para eliminar problemas Así es O posibles problemas Y también otra cosa que vimos Es que el Seger este Que traba la plaqueta De un lado estaba Medio salido Medio cruzado Sí Eso sí es raro Capaz que la plaqueta estaba cruzada O no No sé Porque en realidad El eje no debería permitir que se cruce No bueno Pero estaba salido Y no debería Y después Vamos a cambiar El condensador Vamos a poner este Que es otro que está acá en el stock de vintage Y después cosas que vimos Muchos temas de contacto también Estas tuerquitas también de bronce Estaban con mucho óxido Así que bueno Limpiar todos los contactos Poner los dos platinos Bueno Entonces la idea ahora Ah Y no tenía luz Eso no va a ser Ah y estaba cerrada la luz del platino Estaba re cerrada la luz En realidad tenía muy poca luz Sí 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 O sea girábamos y la leva Apenas abría Apenas abría esto Pero nada O sea El auto estaba andando porque No sé Porque es Hort Vamos a armar todo esto Que queremos para el hijo posible Yo tenemos Ya ha pasado como una hora más o menos Sí De que hablamos Parece que fue Distribuidor armado Repasado Acá tenemos el injerto La diferencia Versus lo que tendría que ser Exacto Este es el pegado Sí Con una chapita mínima Todo Recaucho todo ahí Y este es Como corresponde Como corresponde Ahí estamos Bueno Tenemos acá Como ven Doble platino Que me había olvidado Que trabajan A destiempo O sea Abre uno Luego abre el otro A los pocos centímetros A ver Mostra a la gente Ven ahí Se abrió Pará Ahí abre este Y ahora abre este Ahora abre este Ahora abre este Bueno Bueno ya le dimos la luz Le dimos la luz 0 35 040 Vamos de vuelta Condensador Cambiado Condensador Cambiado Le agregamos el otro platino Le dimos la luz Que debería tener Estaba mega cerrado Estaba hiper cerrado Y le pusimos el rotor nuevo Así que calculo Que debería haber alguna Debería mejorar Así es Así que bueno Vamos a colocar todo En el 33 Y a probar De una vez por todas